Música Yo soy Ribera, tengo 16 años, represento a la ciudad de Guaynabú. ¿Dónde estudio? Estudio en la Academia Santa Mónica y estoy en el grado 11. Música Durante mi tiempo libre me gusta jugar bolígol, ya que es mi deporte favorita. Y me gusta pensar en lo que debo hacer, como lo debo hacer, o sea, analizar lo que es bueno para mi y pensar en todo lo que me favorece. Mi película favorita es The Pursuit of Happiness, porque llevo un mensaje en el cual es el hábito de lucha y de superación. Música Pues lo más difícil para mí como candidato, cuando empecé era un poco tímido, tenía miedo a hacer algunas cosas, pero ya, lo he superado y vamos mejor. Música Gracias por toda la atención y pues, espero tu voto, junto con su apoyo. Música Música Música